Hola amigos de Colectomanía, soy Kester una vez más con ustedes para darles a conocer nuevas noticias con respecto al ámbito coleccionístico. Quisiera hablar un poco del tema que ha sido muy sonado en estas últimas semanas y es respecto a lo que sucede en Lima o lo que sucedió con el primer lote del álbum Panini. El álbum Panini como ustedes saben es el álbum oficial del mundial Rusia 2018, está totalmente licenciado y autorizado por la FIFA para detallar a los jugadores que van a participar en estas contiendas, las características del campeonato así como también los estadios y las sedes donde se van a presentar. Panini siempre se ha caracterizado por tener la información al día y oficial por parte de la FIFA. En este caso Perú después de 36 años de no participar en un mundial tiene otra vez la oportunidad de participar en uno, esta vez en Rusia 2018 ya que llegó a la clasificación y es por eso que las personas, los habitantes peruanos han estado a la expectativa de poder tener este álbum oficial y coleccionar las figuritas en donde su equipo o donde nuestro equipo participará. Tanta expectativa ha habido por la llegada de este álbum que se preveía que para el 22 de marzo, fecha en la que salió al mercado oficialmente, hubieron largas colas por parte de los usuarios para poder conseguir el álbum de primera mano. Ya se había oficializado mediante comunicados que el álbum costaría 5 soles y un sobrecito de figuras costaría 2 soles 20. Ante esto hubo algunas críticas, algunas quejas porque se preveía que el costo era demasiado alto para un álbum, sin embargo se acotó por parte de Panini de que este costo no era solamente por el hecho de que Perú sea un mercado efervescente por querer ver a su selección en el álbum, sino que había sufrido un aumento de precio en todo el mundo. Llámese por quizá por los permisos y las licencias diferentes que tiene que pagar la impresión de estos ejemplares a nivel mundial. En este caso hubieron gente que se puso a favor y otra gente que estuvo en contra de este álbum Panini. Sin embargo la gente seguía esperando con ansias ese álbum para poderlo tener en su colección. Días antes, semanas antes inclusive, el diario deportivo peruano Libero había prometido que regalaría el álbum Panini por la compra del diario Libero y eso fue lo que sucedió. El diario Libero reservó un stock de algunas unidades de este álbum Panini y los empacó junto con el diario del día 22 de marzo y algunos souvenirs para esa ocasión de los auspiciadores para ponernos a la venta desde tempranas horas de la mañana. Esa bolsita plástica que contenía el diario, el álbum, souvenirs y algunas propagandas de los auspiciadores en algunos casos no se vendieron. Los comerciantes se guardaron las bolsas con los álbumes y no los vendieron. Obviamente para el comerciante le es mucho más ventajoso vender un álbum a precio regular de 5 soles que venderlo a 50 junto con un diario. En ese momento todos los comerciantes vieron que por la fiebre del mundial esta opción sería un negocio redondo. Se vieron casos inclusive por internet que habían comerciantes canillitas, kiosqueros que vendían la bolsa del diario Libero con el álbum y las propagandas a 2 por 15 soles lo que hace un promedio de 7 soles 50 por cada uno de los paquetes o bolsas. Por otro lado habían también comerciantes que no querían vender o los tenían escondidos para su clientela preferencial que habían asegurado la compra de 2, 3, 4, 5, 10 o varios ejemplares. En esta situación se vio mucha gente que cuando fue al kiosco a buscar su diario Libero no lo encontró en el mercado. En algunos casos los vendedores de diarios decían que no les habían entregado la bolsa y que solamente le habían dado los diarios para vender. Eso era totalmente falso porque el diario Libero que es un diario muy serio ya había preparado de antemano estas bolsas selladas para poderse las entregar a los clientes que compren su diario para recibir el regalo que era el álbum Panini. Debido a todo este caos la gente se vio obligada a comprar el álbum Panini en las tiendas, supermercados, librerías autorizadas. El mismo 22 de marzo se agotaron los álbumes Panini en el mercado, al menos en el mercado limeño. Ya no se encontraban en las tiendas. A las 3, 4 de la tarde uno no encontraba el álbum por ningún lado. Era obvio también que las personas o los comerciantes que aparte de haber acaparado el stock del diario Libero, acapararon con el stock de los supermercados comprándolos al precio regular de 5 soles para poder tener stock. Más adelante con el pasar de los días el precio del álbum Panini oscila entre 8 y 10 soles en el cercado de Lima. No sabemos si en provincias tendrá otro precio o si se comercializará al mismo precio de 5 soles, pero lo que sabemos es que actualmente en el mercado no hay álbumes Panini con precio regular de 5 soles. Todos son revendedores, comerciantes que han acumulado stock, comprados a precios regulares o a precios de promoción como en el caso del diario Libero y que ahora están vendiéndolo a mucho más del valor nominal y autorizado por la distribuidora de Panini. Ante esta situación la gente también se vio afectada. Tanto los coleccionistas como las personas que quisieron comprar su álbum no pudieron tener uno al valor del precio real, así que tuvieron que comprar a los revendedores para poder tener un álbum Panini. Sin embargo, en el mercado actual de álbumes encontramos también álbumes de cromos que son alternativos, que no son oficiales, no tienen la autorización ni la licencia de la FIFA ni de la Copa Mundial Rusia 2018, pero tiene la temática de poner los jugadores representantes de cada una de las selecciones que va a participar en este mundial. Bueno amigos, esas son las características más o menos de cómo está el mercado actualmente de los álbumes de la Copa Mundial Rusia 2018 y queríamos compartirlo con ustedes para que tengan una idea de cómo está el mercado actualmente con respecto al álbum Panini. Bien, espero que esta información te haya sido útil y si te gustó dale like al vídeo. No te olvides de suscribirte y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los vídeos que vamos a estar colgando posteriormente. Entonces amigos, un abrazo a todos, gracias por la atención prestada y no se olviden que todo es coleccionable. Gracias por ver el video.